¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy tengo un video muy importante y también muy interesante que deberías ver completo. Esto es por qué no debes cruzar a los erizos, así que acompáñame a ver esto. Es muy importante que sepas primero que nada que si no sabes de dónde provienen tus erizos, debes investigarlo. Hay que mencionar que los ericitos son animales exóticos, por si no lo sabías, este es un dato muy especial. Y esto tiene una regulación de leyes que debes de conocer. Si tu erizo no se reproduce de una forma correcta, te puedes estar metiendo en problemas legales. Es muy importante que sepas que para tener a un ericito necesitas por qué ley de legal procedencia antes de marmar. También esto da pie a que existan otras leyes de regulaciones para la reproducción de estos animales. Fuera del caso de las leyes, es muy importante que sepas la procedencia y líneas genéticas de florizo. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces hemos visto que los ericitos o los clientes nos dicen que tienen el síndrome del erizo tambaleante o algunas otras enfermedades que son por regulación genética. Si tu reproduces a los erizos y no sabes cuál es su procedencia, es muy probable que tiendan a tener enfermedades congénicas. ¿Cómo las vamos a evitar? ¡Ay, ya está durando! Un ericito debe de nacer bajo seis líneas genéticas distintas. ¿Esto qué quiere decir? En un criadero certificado todo esto lo regulan de forma correcta donde se garantiza que no se van a reproducir entre familiares porque esto va a reducir la cantidad de enfermedades congénitas que puede contraer tu ericito. Es por esto que es muy importante que si tú vas a comprar una parecita o algunos ericitos en algún lugar especifiques que no quieres que sean familiares directos o que por lo menos tengas tres líneas genéticas distintas para evitar problemas de enfermedades congénitas. Aunque también es muy importante que sepas lo de la regulación legal porque te puedes meter hasta la cárcel si tú empiezas a reproducir erizos ilegalmente. Ahora que ya sabes lo que debes y no debes hacer es muy importante que lo tomes en cuenta al momento de adquirir a tu eri bebé. Y bueno, es momento de los saludos. En este momento tenemos a Kimberly Vargas, un saludo muy grande para ti. También a Rodolfo Arreguín, saludos Rodolfo y a Oscar Medina. Muchos saludos para todos ustedes que nos siguen en YouTube. Y han estado comentando nuestros videos. Así que ya lo saben amigos, si tienen alguna duda déjenla aquí en los comentarios o envíenos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. También no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Justina Mandujano. Hasta el próximo. Feliz episodio.